¿Qué organizamos? ¿De qué? No, pero porque se pusieron de acuerdo, porque vi. Y ahora arranca el torneo de ¿Quién es quién? ¿Todos queremos, no? Sí, todavía yo estoy c***a. No me quiero parecer a mi personaje. No, no sé. Yo también iba a decir el hipergénico, yo creo que es la fragilidad. You get a point, o sea, Alicia llora por todo, yo potencialmente lloro mucho. Por eso le decimos conocida en el bajo mundo como la chilleta. Sí, lloro con facilidad. Sí, soy vegetariana, hace un tiempo ya no como animales. Muy bien. Porque a mí me maquilan como el rollazo cruce. ¿Cuánto te tardas? Una hora en todo. Yo igual. Al empate. Tengo un empate. Tengo un empate. Yo. No, es que me gusta como en el teatro tocarme mi tiempo, llegar de la noche. No, no. 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 Es que me gusta como en el teatro tocarme mi tiempo, llegar tranquila, maquillaje, lo disfruto, voy por el café, regreso, saludo. Como en el teatro, como en el teatro, como en el teatro, como en el teatro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, yo creo. Ella canta, todos ellas, yo canto. Ella es vegana, millenials, canta, oye. Sí, yo canto en presenaje. ¿Yo? No, pero porque se pusieron de acuerdo, porque dijo. ¿Sabes ni qué? Cuando tuvimos el llamado, ¿te acuerdas que me recomendabas de todo? Soy muy sabia, sí, soy muy sabia. Ya, puedo descansar. Se equivocan, porque nací en México. No, ¿y entonces no te aprendiste a hablar así? Porque me crié en Venezuela. A ver, mi pasaporte. Ella. Ella. Adiós. Adiós. Gracias por compartir este momento tan agradable con nosotros. Nos conocimos mejor, ustedes también. Y no se pierdan Enemigo Íntimo por Telemundo.